Desde Bogotá, llega a ustedes gracias al Colegio Americano. Más de 150 años en el corazón de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Bogotá también tiene atractivos religiosos interesantes. La ruta de las parroquias y de las iglesias son unos puntos importantes que los turistas pueden disfrutar cuando vienen a Bogotá. En este momento me encuentro en la parroquia Divino Salvador, porque además de la misa y del recorrido religioso, habrá un evento muy hermoso y es el concierto de la Filarmónica de Mujeres. Así es, parte de las innovaciones de esta gran institución que tiene que ver con la cultura bogotana, la Filarmónica, pues es esta, la orquesta de mujeres, solo mujeres, tocando música clásica con sus instrumentos. Es una innovación realmente y un atractivo importante que quiero contarle a todos ustedes. Así que vamos a ver qué encontramos en este primer concierto de la Orquesta Filarmónica de Mujeres acá en Bogotá. Paola Ávila es la directora de la Filarmónica de Mujeres de Bogotá, la que dirige a esta tropa de mujeres talentosas. ¿Cómo es eso? ¡Qué gusto, qué alegría verlas tocar y que sea usted que esté dirigiendo este grupo de Mujeres Hermosas en Talentos! Sí, muchas, muchas gracias. Estamos muy emocionadas con el concierto de hoy. Es nuestro primer programa, estamos inaugurando de alguna forma la orquesta. Entonces salimos con mucha energía, salimos muy felices con esa sensación de satisfacción y además de un sueño cumplido, esta orquesta se siente realmente como que la necesitábamos desde hace rato. ¿Mujeres al poder en la música clásica también? Claro que sí, esa es la idea, resaltar el papel de la mujer como intérprete, como directora, como compositora en todos los sentidos para además, ojalá, alentar a las futuras generaciones para que vengan también las mujeres, las niñas. Necesitamos muchas niñas en el mundo de la música, nos hacen mucha falta. ¿Es difícil dirigir una orquesta clásica en general, pero de mujeres también? Sí. Porque usted lo que es directora, ¿verdad maestra? Sí, sí señora. ¿Usted se formó como directora dónde? Yo hice mi pregrado acá en Colombia e hice mi maestría en Estados Unidos con Merin Alsop, una directora muy importante en este mundo, quien nos ha abierto las puertas a las futuras generaciones como yo para poder estar en un pódium. Entonces sí, me alegra mucho poder además honrar lo que ella hizo por todas nosotras. ¿Qué viene para esta orquesta de mujeres de la Filarmónica de Bogotá? ¿Tendrán muchos tiempos, muchos conciertos abiertos así como el de hoy en esta parroquia que se presta tanto para este tipo de conciertos? Claro, la idea es que esta orquesta sea una orquesta de la ciudad, que toda la ciudad la pueda disfrutar, vamos a visitar seguramente todas las localidades, afortunadamente la Orquesta Filarmónica de Bogotá tiene una oferta muy amplia de conciertos, no solamente en iglesias, en bibliotecas públicas también, en los teatros, en parques, en los teatros que ya conocemos, porque la idea sí es justamente quitar esta barrera que a veces hay con la música clásica y decirle a la sociedad que esto es realmente para todos, tienen las puertas abiertas. Así es, Paola, muchas gracias, esta señora hermosa que es mucho más, puede ser casi mi hija, directora de la Filarmónica de Mujeres de Bogotá, un sueño hecho realidad, yo que tengo tantos años vinculada a Bogotá, es como ver un sueño porque valoro mucho la Filarmónica de Bogotá y verlas a ustedes todas hoy realmente es una cosa hermosa, éxitos de verdad, aquí tienen a en tacones para siempre. Claro que sí, muchas gracias. Aquí estoy con Mayer Lidia, ella es la jefe de OBOE de la Filarmónica de Bogotá de Mujeres y yo estoy muy feliz de haberlas visto tocar y ahora conversar un poco con ellas para que nos cuenten esta iniciativa que ha traído la Filarmónica de Bogotá con unir a todas estas mujeres. Sí, Mayer Lidia, qué experiencia tan bonita, ¿no? Totalmente. ¿Cómo nace esto? Bueno, esto es una iniciativa porque obviamente lo primero es resaltar la labor de las mujeres dentro de la música, entonces nació como esta idea de crear la Filarmónica de Mujeres, la mayoría de chicas pues ya son profesionales, otras madres de familia, otras... Pero todas todavía, todas, músicos, todas nos une la música, la pasión por la música. ¿Cuánto llevas tú tocando el OBOE? A mí me encanta esta pieza, miren qué hermoso. Y la cosita que le pones arriba, ¿dónde está? La caña. La caña, siempre se me olvida el nombre, la caña, miren. De los instrumentos más hermosos que yo he visto es el OBOE. Amo este, además es una película que me gusta mucho que habla del OBOE, ¿se has visto? ¿Cuántos veces que tocas el OBOE? Yo toco OBOE desde los 11 años. ¿Verdad? Toda la vida. ¿Y cómo? Porque ese es un instrumento que no es tan popular. Sí. Bueno, mi acercamiento hacia el OBOE fue como accidental porque pues desde obviamente pues a los 11 años uno nunca piensa, bueno, voy a tocar OBOE. Tenía como otras preferencias hacia otros instrumentos como el violín, el piano, la flauta, o sea, eran como los instrumentos que uno siempre veía y decía quiero tocar ese, pero nunca pensé en el OBOE. Entonces, un amigo de mi papá que es profesor en ese entonces del conservatorio me habló sobre el OBOE y me mostró grabaciones y pues a mí me encantó el sonido del instrumento y yo dije bueno, listo, voy a aprender a tocar OBOE. Y bueno, así fue como inicié mi música con el OBOE. Qué lindo. Quiero escucharte 10 segundos tocando el OBOE solo para nosotros. ¿Cómo es eso? Miren esto, esto es una cosa mágica escuchar el OBOE. Mire la caña como se la pone. Eso, hay que chuparla. Sí, esto es un rito antes de hacer sonar el OBOE porque eso no suena así como así. Exacto, y como suena. Hermosa Mayerly. Gracias por compartir. Te lo voy a robar, me encanta. Lo voy a comprar para tenerlo de lujo. Exacto, y ¿quién quitaba que aprendas a tocar? No creo, pero bueno, lo puedo intentar. Claro que sí. La jefa de OBOE de la Filarmónica de Bogotá de Mujeres. Hermosísima, con este OBOE que nos encanta a todos. Y acá otra de las integrantes, pero además mi consentida. Jenny Garzón es una trompetista que pertenece a la Filarmónica. Y yo creo que para las dos es un sueño hecho realidad ver esta Filarmónica de Mujeres. Hola, mi niña bella. Hola, Fior, ¿cómo estás? Viéndote estrellada, o como una estrella más bien. Con la Filarmónica de Mujeres, ¿qué significa para ti como trompetista, como mujer, como gestora cultural, que esta orquesta ya esté en las calles de Bogotá? Bueno, creo que es un proyecto ambicioso y muy bonito. Como tú lo acabas de decir, creo que para todas las que estamos aquí es un sueño hecho realidad. Siempre trabajamos y estudiamos y nos dedicamos siempre en nuestra labor para lograr estar en una orquesta. Y pues es una orquesta algo diferente porque solo estamos mujeres, pero así mismo hemos encontrado un ambiente súper rico de trabajo, súper amigable, como de hermandad y eso ha sido muy bonito. Y pues también un nivel musical asombroso. De verdad que me siento muy orgullosa de ser parte de esta orquesta y de estar al lado de tantas mujeres músicos tan, tan, tan talentosas. Así es. ¿Y cuánto hace que tú tocas la trompeta? Yo llevo tocando trompeta más o menos 14 años. ¿De chiquitica? No, no tan chiquita, empecé más bien grande, empecé más bien grande. ¿Porque tocabas otra cosa antes? No, no, yo inicié, sí, inicié en la música, pues digamos más grande de lo que normalmente se inicia, pero siempre trompeta, sí. Es lindo ver una mujer tocando trompeta, como ella me va a tocar ahora, por lo menos cinco segundos, si no la saco de mi llavero. Mire, a ver, tócame la trompeta ahí, cinco minutos, si no la saco de mi llavero. Corte, ¿no? ¿Se ven por qué es mi favorita? Vamos a darle, venga, Jenny, venga, cinco segundos de trompeta. No, 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 no quiero nada, perdóname la verdad, que estoy súper agotada. No, venga, cinco segundos, venga, hágale ahí, hágale ahí la trompeta, si no la saco de mi llavero. Venga. No, no, no quiero tocar, fíjate, lo pido por favor. Corte, corte. No quiso tocar la trompeta esta muchachita, pero sí ustedes la vieron tocando en la orquesta, porque fue aquí mal la grabé, porque es mi niña, una de mis niñas que quiero mucho de Bogotá, y me da mucho orgullo que esté en la Filarmónica de Mujeres de la Filarmónica de Bogotá. Jenny, te quiero. Un beso, muchas gracias. ¿Qué les pareció? Lindo, ¿verdad? Ver a todas estas chicas talentosas, unidas por la música universal, disfrutando y compartiendo en este nuevo proyecto de la Filarmónica de Bogotá, una de las instituciones que más queremos en esta ciudad por todo lo que aporta a la cultura. La Filarmónica de Bogotá, pero de mujeres, tienen que seguir los rastros para que si vienen a Bogotá de paseo, o si viven acá, visiten los lugares donde presentarán y disfruten de este espectáculo maravilloso, de ver tantas mujeres talentosas apostando a la música en este hermoso proyecto de la Filarmónica de Bogotá. Gracias.